Pablo Díaz, concursante de Pasapalabra, ha hecho una visita al plató de Espejo Público, un mes después de que se llevara más de 1.800.000 euros. Nos ha contado cuánto le ha cambiado la vida desde entonces y en qué se ha gastado el dinero del premio. Entre que Hacienda se queda una buena suma, algo más de un millón de euros le habrían quedado. La verdad que da para gastar en muchas cosas, pero Pablo es especial. Puedes pensar en un coche deportivo, tal vez en una casa con jacuzzi, ropa cara, joyas... No sé, lo que siempre se nos viene a la cabeza, ¿no? Malgastar el dinero, ya que se tiene mucho. Sin embargo, Pablo contó que el primer dinero que se había gastado ha sido en una Nintendo 64, que hace 25 años o más que ya no se fabrican, y una Nintendo Switch, según él, para relajar la tensión del concurso. Fuera de bromas, Pablo contó que el dinero lo quiere utilizar para independizarse, ya que él es muy joven todavía y a día de hoy está muy difícil, y tener siempre algo ahí guardado por si algún día sus padres lo pudieran necesitar, ya que no piensa malgastarlo, sino que lo va a invertir con cautela aunque no puede disfrutar del bote entero, debido a que parte del dinero irá destinado a nuestros servicios públicos, aunque ese millón y pico que le queda a Pablo asegura que él aún así se da con un canto en los dientes. Y tú, dime qué piensas en comentarios y suscríbete para más noticias.